Amigos sean bienvenidos a las misiones de esta nueva temporada Así es, como ven hay nuevas ubicaciones en el mapa Y en una de esas misiones nos dice que tenemos que ir a las tres ubicaciones Puede ser en una misma partida o puede ser en diferentes Así que vamos primero hacia ellas Como dato curioso en las misiones de Noland Si nosotros venimos a estas ubicaciones y alertamos una cámara de seguridad También tendremos una misión extra Ahora venimos a nuestro segundo destino que es esta zona Como tercera y última ubicación venimos a las suites sanguinarias Nosotros simplemente pisamos y con eso deberíamos tener nuestra misión completada Ya está, ya tenemos nuestra XP, todo bastante bien Creo que otra de las misiones nos va a pedir el ariete cohete Que no sé todavía como funciona, apuntamos, quiero hacia allá Y... ¡Hasta dónde! ¡Holy shit, men! Eso estuvo fuerte, más fuerte de lo que creía Más de 50 estricturas ¡Ah, mira! Estas son las paredes que necesitamos romper Estoy hasta acá Y necesitamos nuestro ariete Vemos la pared frágil y la rompemos Ahora sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! Ven acá, amigo ¡No! ¡Me ganó! A ver, vamos a poner a prueba Si la bóveda está cerrada Pero tiene sus picos y agarramos esta madre ¡Ah! Sí lo podemos romper Y de hecho son las paredes de seguridad que podemos romper Con eso tendremos nuestra misión completada Otra de las misiones de la semana 1 Nos va a pedir que tengamos distancia recorrida en un vehículo Así que mejor que usar el nuevo vehículo El cual se ve bastante bueno Tenemos que hacer un total de 1500 metros conducidos con este vehículo Ahí está, perfecto Completamos nuestra misión y nos dan una nueva etapa Bastante bien Ahora otra de las misiones que tenemos que hacer Es daño a oponentes con rifles de asalto o subfusiles Para eso vamos a ver si estas personas también nos cuentan Que son los nuevos secuaces, por así decirlo Para otra de las misiones de la semana 1 Vamos a necesitar venir a estas torresotas que se encuentran acá Después de que se cierre el primer círculo Vamos a ver si sale esto, sale esto Salen diferentes ubicaciones Y lo que podemos hacer aquí es venir, acercarnos Y conseguir la tarjeta de acceso ¿Quién la tiene? Este men la tiene Ya que conseguimos la tarjeta de acceso Y el subfusil Este es bastante bueno ¡Ah! Es el rifle de asalto Venimos acá Obtenemos el pronóstico Y con eso tendremos una de las partes de las misiones Pronóstico obtenido Y como ven nos sale de la siguiente zona donde se cierra la tormenta Bastante bien como conseguirlo Venimos a otra de estas torres Agarramos otra vez la llavecita Venimos por la antena La volvemos a activar Y con eso tendremos nuestra misión completada Bastante fácil Para eso sirven las torres en esta temporada La misión extra de esta semana Nos va a pedir que con la torreta maletín Hagamos daño enemigos Vamos a ver si con eso se cuestas cuenta Vamos a hacer daño Ahí está, eh ¡Perfecto!